Aquí nos encontramos con Alfredo Rubio y bueno, cuéntenme un poquito de lo que le haces. Con mucho gusto. Bueno, pues compartimos el aeromodelismo con la ciudadanía en mi ciudad, en Guadalajara. Los sábados doy curso de aeromodelismo, enseñamos a los niños a construir sus propios aviones, utilizamos diferentes materiales, papel, deprón, madera balsa y avanzamos en el diseño de sus propios aviones, desde aviones muy sencillos y va aumentando el grado de dificultad en la construcción, así como en los diseños propiamente de los aviones, vemos alas voladoras, aviones canar, aviones tradicionales, etc. Y los domingos damos curso, damos exhibiciones de aeromodelismo en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, en el antiguo cuartel Colorado, ahí en Guadalajara, todos los domingos al mediodía, como un y medio o dos, y pues mostramos diferentes tipos de modelos de control remoto y hacemos una actividad para los niños. Con esto pues tratamos de acercar a la gente, de acercar la aviación o una dama de la aviación deportiva a la gente, sin necesidad de que ellos tengan que trasladarse a algunos clubes, fuera de la ciudad, a otros lugares. Y bueno, cuéntame, ¿de qué está hecho este avión? Mira, este avión está construido en dos materiales, es madera balsa, el cuerpo del avión es madera balsa, una madera que se utiliza exclusivamente para este tipo de aviones porque es muy ligera. Y todas las alas, todos los planos están construidos en deprón de un milímetro. El deprón es un material muy parecido al unicel, o mucha gente lo conoce como hielo seco. Y algunas varillas de fibra de carbono, e igual que en el avión original, esta es la réplica de un Bleriot 11, que fue el primer avión que tuvo México en su aviación militar. Está sujeta con hilos, no sé si alcancé a apreciar algunos hilos. Y este avión voló desde el 2010, ha estado volando desde el 2010 en diferentes actividades, conmemorando fechas históricas en la aviación militar en México. Y dime Alfredo, ¿qué se siente estar con los niños? Pues mira, es algo muy personal, fue para mí el interés por la aviación nació precisamente cuando era niño. Estaba, y esto pues nunca lo he dicho a algunas personas nada más de confianza, se los he confiado. Tenía 13 años cuando me operaron del apéndice. Entonces, mi abuelo me estaba cuidando cuando, en la casa de mis abuelos, cuando escuché el ruido de un avión volando encima de la casa. Entonces, pues cometí... Pues no fue imprudencia, porque no me esforcé y no me reventaron las puntadas de la apendiceptomía. Pero me subí a la azotea y vi que un avión, que ya después supe que es un CAP-10, un avión que tuvo México, la Fuerza Aérea Mexicana como entrenador, estaba haciendo acrobacias arriba de mi casa. Entonces yo me quedé clavado con la aviación, ese momento fue cuando me enamoré de la aviación. Y como recuerdo con mucho cariño, después el destino quiso que conociera al capitán que realizaba esas acrobacias. Ya falleció lamentablemente el capitán Ángel, que estaba radicando en Guadalajara, Ángel Zambrano. Bueno, años después lo conocí, compartimos la experiencia y bueno, fue muy emotivo. Debido a que una persona me inspiró sin saberlo, nunca sabes a quién puedes inspirar tú después con tus acciones. Entonces, la aviación es algo que siempre ha gustado mucho a niños y adultos. Y pues, así como alguien me inspiró a mí, deseo dejar esa cosquilla, ese gusanito, ese interés. Y aparte que los niños, en alguien pues, y aparte que los niños, pues no pierden algo que es muy lindo, que es la capacidad de maravillarse. Entonces, siempre cuando hago las exhibiciones, el escuchar a los niños sus reacciones, el verlos corriendo a veces detrás de un avión, etc., pues es muy enriquecedor. ¡Ay, qué padre! ¿Y cómo, cuánto te tardaste en hacer este avión? Mira, este avión en particular me tardé dos días. Es un avión muy pequeñito, muy fácil de hacer. Y en los cursos de aeromodelismo que compartimos con los niños, pues podemos hacer un avión en media hora. Un avión muy sencillo para lanzarse a mano. Y dependiendo la complejidad del avión, pues se puede tardar uno, tres, cuatro, cinco días. O incluso hasta semanas o meses, dependiendo del tamaño del avión. ¿Nos podrías decir en dónde te ubican? Sí, cómo no, estamos en la ciudad de Guadalajara, en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, el antiguo Cuartel Colorado. Está ubicado en la calle Gómez Farías, esquina con la 26, creo. Pero es muy fácil de ubicar porque toda la gente conoce en Guadalajara. Es un punto histórico obligado a conocer cuando visitan mi ciudad. Es el antiguo Cuartel Colorado, el Museo del Ejército y Fuerza Aérea. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 1 y media a 4 aproximadamente. Bueno, pues ya saben, muchas gracias Alfredo. Y esto fue Conociendo Más. Conociendo Más.